...entraba alguien... Paso de... Paso de ir... Me la van a centrar ellos... Me paso... Vale... Para empezar está bien... Buena... A ver cuánto... Plum... ¿Miguelos tontos? Ufff... Defiendo... Muy bien... Muerte... Ya te lo he quitado... Yo estaba al 100... Ah vale... Me había llevado el de... El de la esquina... Allí tenía que haber entrado... Posiblemente... Allí también tenía que haber entrado... Pero esperaba que alguien la tocara... Ufff... Joder... Joder... Voy, voy, voy... Voy, voy, voy... Ay que mal le di... Carajo... Ay pinche wey... Esta es buena... Esto se lo van a quitar... Entra ya... Marear... Pero no tanto... Me he pasado un poco, no? Si... Si... Jajaja... Cuando el centre va... Al punto de sacada... Toma... Un... Un... Un bus que necesitabas... Estoy comiendo un poco... Joder... Con los empujoncitos... Me flipo... Me flipo... Me flipo... Lleva tarde... Volando mal... Coño... Venga... Ese centre... Ah... Me he pasado... No... No... La he tocado... Pero no bastante... No... Me he ido... Baje cual centella... Pero no he subido de nada... Voy... Defiendo... Esa hueve me sale... Tremendamente bien... Te lo he quitado... Uy... Espera que viene... Pues muete llega... Que mal estoy tirando por dios... Tiro combinado... Se lo han dado a ti... Si... Porque ha rebotado... Si... Ha dado contra mi... Lo voy a traer creo... Porque Boken... Boken la ha colocado... Porque tu... La ha colocado perfecto... Si... La mía si me va a tomar por culo... Tengo... La escopeta de feria hoy... Si no pillas el litro... Me lo llevo yo... Toma... Te lo he hecho coger... Quiero un litro... Me vuelo por abajo... Joder... Con los empujoncitos... No puedo... Encaminar tío... Somos mucha peña... Joder... Que de peña tío... Va... Va adentro... Y ahí me revientan... Me voy a haber hecho un salto para delante... Me quedo... Pues vamos... Venga... Venga... Por fin... Que buenísima... Coño... O sea... Os la he dejado en el centro ese... Cago en la puta... Venga... Casi lo voy al poste... Voy... Nos veremos allí... Es mío... Vale... Que te veo... La bola no... Pero el litro es mío... Vamos a por ella... Vamos a por ella... Y... Quería bloquearla... ¡Ah! Buena Voken... Intentamos llegar... Intentamos hacer algo... ¡No me la meto! Muy buena... Joder... No puedo yo parar... Ya... Se lleva una... Unas velocidades... ¡Bumba! Le daba a él... Un golazo... Un golazo... Un golazo... Joder... No se te puede... Se te suma el casillero... Vale... Vale... Venga... Uff... Es que parecía que estabas solo... Pero no estabas nada solo... Ya... Ya estabas rolladísimo... Estaban llegando... Si... Yo no quería decir nada... Para no poner nervioso... Ahí lo tenéis... Yo me fui... De pesca... Intento ayudar... Y... Me la bloquean... Lo voy a intentar... Lo voy a intentar... Muy buena... ¿Eh? Centrito... Y para adentro... Uff... Por la escuadradita... Me queda... Pues mira... Quédate para el lado bueno... Yo lo sigo intentando... Porque algún día... Funcionará... Pero... Tengo insistencia... No... ¿Qué hacía ese? Mierda... Me costó la vida... Pero la bloqueé... Venga... Tengo que ir... No sé qué hacer... Tengo que ir... No sé qué hacer... No sé qué hacer... No sé qué hacer... Tío... Y ahora han parado ahí... Mirando... Yo mirando desde la puerta... Digo... No... No sabía... No sabía qué hacer... Tío... No sabía qué hacer... Digo... Digo... Es que... No me quería mover mucho... Digo... Para no liarla... Que nadie se mueva... ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Nooooooooooo... ¡Como que nos cuesta meter un gol! ¡Ja ja 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 ja! Ahora heoc Jugando, ¿no? Además... ¡Madre mía! El buco esté ¡Ay! ¡Venga! ¡Va! ¡Vá! Vamos para allá de todos ¡Y once segundos! No, no, no. Vale. No, mi guardia. Uy, que no toque el suelo. O sea, que toque, que toque. Que toque porque iba adentro, eh. Si, si. Quedo el último. Epa. Uff. Que empatiment. Carga monedas de mierda.